¿A qué gobernante actual te gustaría entrevistar a Paul Kagame, presidente de Ruanda? Que me explique su vida y su visión. He visto entrevistas brutales con él. Él defiende mucho el que no tiene por qué ajustarse a los conceptos de derechos humanos que tenemos en otros lados, pero por otro lado afirma que debe ajustarse a otras cosas. Es muy raro. Paul Kagame es un dictador. Paul Kagame es un dictador, coronel, si mal no recuerdo, del ejército, que tomó el poder en Ruanda y procedió a conseguir o a promover la reconciliación entre Jutus y Tutsis, de aquella masacre que no ocurrió hace 28 años apenas. Logró la cicatrización en gran medida, nunca será posible del todo, o pasarán muchos años para que sea posible del todo. Pero logró la reconciliación de una barbaridad que podía haber dejado al país dividido en dos para toda la vida. Que los asesinos pidieran perdón a las familias de las víctimas y que las familias de las víctimas aprendieran a perdonar. ¿Se imaginan eso en la Revolución Mexicana, en la conquista de América, en la guerra civil española? Bueno, Paul Kagame ha instaurado una democracia en la cual el Senado, por ejemplo, tiene más mujeres que hombres, tiene las leyes más avanzadas de derechos de la mujer en toda África, tiene un plan económico para convertir a Ruanda en un país de ingresos medios que no ha ido a la velocidad que querían, pero el proyecto ha avanzado enormemente. Kigali es una ciudad rediseñada completamente, pero es un dictador. Las elecciones gana con el 98%, hazaña solo comparable a la que consigue Kim Jong-un con el 99%. Hace cosas inexplicables como aceptar la idea de que el Reino Unido traslade a los inmigrantes, a los que piden refugio, a Ruanda. También los estaba metiendo en una barcaza donde el otro día murió una persona. Hemos hablado de la barcaza de los inmigrantes del Reino Unido, es decir, los ultraconservadores en el Reino Unido, en su lucha contra los migrantes, están cometiendo una serie de barbaridades. Curiosamente, el primer ministro es de origen hindú. Eso te recuerda que las identidades que tú crees que son importantes, étnicas y culturales y demás, no lo son. Lo que importa es cómo piensas política, social y moralmente. Las otras identidades. No defiende a los inmigrantes porque sus papás fueran inmigrantes, Rishi Sunak. No, 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 no. Ni mucho menos Suela Breverman, que también es de familia inmigrante y es una de las ministras más feroces en contra de la inmigración. Y que Polka Gámea acepte que firme un acuerdo con los conservadores británicos para recibir inmigrantes que vienen de otros países, igual pueden venir de Ecuador y acaban en Ruanda. No lo entiendo. Entonces sería un personaje, es un personaje raro, 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 raro. Muy autoritario y al mismo tiempo muy defensor de las instituciones del Estado de Derecho. Una contradicción andante. A él me gustaría entrevistarlo. Y probablemente Zelensky también. ¡Suscríbete al canal!